Con varias heridas en su cuerpo terminó una persona que fue atacada por un perro pípulo en horas de la mañana. La persona fue auxiliada y rápidamente fue trasladada hasta un centro asistencial. Pues en horas de la madrugada, siendo las 5 de la mañana, mi hermano se dirigía hacia la casa, fue atacado por un par de perros pípulo, pues fue la hembra quien lo atacó y pues fue auxiliado por los vecinos, manifestando allí los vecinos que es el tercer caso que sucede con estos perros de ese sector. Mi hermano fue traído, le prestó atención la policía, la policía llamó a la ambulancia, fue dirigido a la clínica Magdalena en la ambulancia y aquí le prestaron la atención. Está pendiente por valoración por cirugía, por cirujano plástico, porque le comprometió el miembro en la oreja y el abdomen. Según la familiar del hombre herido, el canino ya tenía antecedentes de ataques a otras personas. Él manifiesta que le parece que la perra está presentando un estado de agresividad porque ella fue atropellada anteriormente por un motocarreta y él dice que la perra no puede ver que nada pasa por ese sector porque de una vez es atacada a las personas o cualquier transeúnte por ese lado. Un llamado urgente hace la familiar del hombre herido a los dueños de estos animales catalogados de raza potencialmente peligrosa y a los entes competentes para que en la ciudad no se registre más este tipo de ataques. Las entidades competentes, la Policía Ambiental, la de Protección Animal, por favor tomen cartas en el asunto porque la verdad ya han habido casos. Hoy fue mi hermano, anteriormente por los mismos perros fueron atacados un indigente, un vecino del sector. La policía manifiesta que ya se le había llamado la atención al dueño, entonces por favor, no tengo nada en contra del dueño ni de los animales, pero la verdad es que quien se someta a tener una clase de estos animales tienen que saber las consecuencias a las cuales se van a enfrentar.